Bien mis amigos, me han pedido una explicación un poco más detallada sobre este tema. La lavadora se mueve el motor, sin embargo no se mueve la ropa. Vemos que el agitador no se mueve, entonces tenemos que estar pendiente de lo siguiente. Si se mueve el motor, vemos que se mueve hacia la izquierda y a la derecha. En la parte superior del eje también debe producirse un movimiento. Si vemos que no hay movimiento en la parte superior del eje, lo primero que tenemos que revisar es el buje del agitador. Dependiendo del tamaño de la lavadora puede ser un buje pequeño o un buje grande. Tenemos que revisarlo que no esté desgastado. Y sin embargo hacer la siguiente prueba. Ponerla a funcionar, a que el motor se mueva a la izquierda y a la derecha. Y tratar de agarrar el eje por la parte de arriba con las manos. Si somos capaces de sujetarlo, tenemos un daño en la transmisión. Eso es lo que le ocurre a esta transmisión. Mira que le voy a dar varias vueltas y el eje no se mueve. ¿Qué le ha sucedido a esta transmisión? Recordemos que la transmisión tiene una caja de engranajes como esta. Esta es la parte donde va en la piñonería. Este eje que vemos en la parte de abajo es precisamente el que entra en esa piñonería. Y al moverse el eje, debe producirse un movimiento en esta parte superior de la caja. Un eje como este, es el que entra ahí, que es el que vemos aquí en la parte de arriba. Él entra por esta parte. Como este está golpeado, no entra ahí, pero vamos a hacer lo que entre por esta parte. En muchas ocasiones lo que se daña es este cuadrante. Estas estrías que tiene la caja de transmisión se dañan, también se pierden la forma. Así que lo que hace es deslizarse simplemente. Y por eso al eje no le da fuerza, no es capaz de moverlo. Entonces en ese caso, ese daño es precisamente por esta parte. Ahí ya nos correspondería prácticamente reemplazar la transmisión. O sea que si ya vemos que se presenta ese daño, sería mucho mejor reemplazar la transmisión que intentar reparar la transmisión. Recordemos que los piñones con el tiempo también se desgastan. Unos también pierden dientes. Así que en muchas ocasiones ya no vale la pena ponernos a reparar la transmisión. La caja de la transmisión. Esta caja, aunque la vemos buena, ya tiene sus fallas. Por ejemplo, mire, ya este piñón se mueve hacia adelante y hacia atrás con facilidad. Eso significa que este orificio también se ha agrandado. Y por eso se mueve así de esa manera. Así que en este caso, les aconsejaría mejor reemplazar la transmisión.